Sí, Montenegro, ¿cuál era Montenegro? Sí, Montenegro, ¿cuál era Montenegro? Tienes que arrastras pasión, corriendo en el cielo Por el agua desiguales, suba el sol Y un poco es muy triste, pero no tiene tu voz Sigue haciendo lo que tú vas a esternar Habría sentido y no se han reumbrado A la selva, no hay más tiempo Y ya llegó la razón Y ya llegó la razón Por el agua desiguales, suba el agua Y ya llegó la razón 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 Y ya llegó la razón